Muchas gracias compañeros de Estudios Principales de Hable como habla Televisión Digital. Nos acompaña Dagoberto Rodríguez, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras. Dándonos una reacción sobre cómo tomaron esta muerte de la periodista reconocida Farah Robles. Sí, muy buenos días. Yo digo que hoy el gremio periodístico ha amanecido de luto. Ha muerto una de las grandes periodistas hondureñas, particularmente originaria de San Pedro Sula, la periodista Farah del Carmen Robles Sequeira, quien hoy entregó su vida al divino creador. Queremos lamentar profundamente la partida de Farah. Conocimos personalmente a Farah, conocimos su don de gente, sabemos de su trayectoria profesional. Fue una extraordinaria periodista y un ser humano que se destacó donde laboró. Ella laboró por mucho tiempo en el desaparecido Diario Tiempo de San Pedro Sula, como editora, primero como redactora, luego como editora de la sección de Sociales y Cultura, hasta el cierre de Diario Tiempo. Y posteriormente, ya hasta hace poco, estaba laborando también como editora en el Diario El País de San Pedro Sula. Así que Farah dejó una trayectoria de honradez, de profesionalismo, de lucha gremial, de lucha por los intereses, los grandes intereses del periodismo o de los periodistas hondureños, desde el capítulo norte del Colegio de Periodistas de Honduras. Así que yo quiero extender a través de este espacio mi solidaridad a su familia, mis muestras y mis sentimientos de pesar y de dolor, a todos sus amigos en San Pedro Sula. Farah era una mujer muy querida en San Pedro Sula, muy apreciada, muy amada. Y realmente que desde este lugar, desde el Colegio de Periodistas, enviamos a nuestros colegas en San Pedro Sula, a toda su familia en San Pedro Sula y en el país, nuestras más sinceras muestras de dolor y de pesar por el sentido fallecimiento de Farah del Carmen Robles. Que descanse en paz, Farah, y un abrazo hasta el cielo. De parte del Colegio de Periodistas, ¿realizará alguna ceremonia especial en reconocimiento a ella, quien envía afuera? Sí, en efecto, el capítulo norte tiene programada justo allá a través de nuestra presidenta en San Pedro Sula, la licenciada Lizeth García, una actividad justamente reconociendo esa trayectoria de Farah Robles. Se va a entregar un acuerdo de duelo que justamente esta mañana ha sido emitido por la Junta Directiva Nacional del Colegio de Periodistas, lamentando el sensible fallecimiento de Farah. De modo que todo el gremio periodístico hoy se une, hoy estamos, reitero, de luto por esta partida de Farah y reiteramos nuestra solidaridad con toda su familia y amigos en la ciudad de San Pedro Sula. Y no todo es noticias tristes, también se realizaron actos importantes en las instalaciones del Colegio de Periodistas de Honduras. Sí, hoy justamente hemos procedido a la juramentación de nuevos miembros del Colegio de Periodistas de Honduras, un nuevo grupo de colegas periodistas que se suman a esta institución gremial. Eso nos satisface, nos complace, porque viene a fortalecer el Colegio de Periodistas, viene a fortalecer esta institución gremial. Creo que necesitamos la unidad dentro del gremio periodístico y una forma es, formando parte de esta institución, debemos defender el periodismo, debemos defender la labor que nosotros hacemos a través de los medios de comunicación. Y ese es el llamado que justamente le hemos hecho este día a los colegas que se integran a este gremio. Ya para terminar, ¿de parte de los derechos humanos debe haber un acompañamiento al gremio periodístico, ya que estamos siendo atacados en manifestaciones y en diferentes actividades que nosotros realizamos a cubrir coberturas? Definitivamente nosotros hemos venido denunciando a través del Colegio de Periodistas de Honduras el aumento en las agresiones en contra de los periodistas hondureños, en contra de periodistas de los diferentes medios de comunicación, tanto por las fuerzas de seguridad del Estado como también por activistas de grupos políticos que han agredido a nuestros colegas periodistas. Yo he hecho y he insistido en el llamado a la gente, a esta gente que agrede a los periodistas, den garantías a los periodistas para hacer su trabajo, respeten su trabajo. Y además, el llamado también al Ministerio Público, a quien hemos presentado una denuncia justamente en enero pasado, enero-febrero pasado, denunciando estos ataques y estas agresiones a los periodistas para que pueda actuar, para que más casos que se presenten en el futuro no puedan quedar en impunidad. Así que llamamos al Ministerio Público para que pueda resolver esas denuncias que ha presentado el Colegio de Periodistas, en donde ha denunciado amenazas, agresiones y amenazas a muerte contra periodistas y medios de comunicación. Muchas gracias, Presidente Dagoberto Rodríguez. Él es el Presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, dándonos a conocer esta reacción sobre la muerte de la reconocida periodista Farah Robles. Asimismo, dando a conocer su opinión y su estado en cuanto al malestar que existe en los ataques a los periodistas. Este es nuestro reporte. A esta hora regresamos a estudios principales de Hable como Hable Televisión Digital con cámaras de Josec Hernández.